Yo le dije, baby, no te vayas Nos vamos caminando por la playa Vamos con el sol y me vayas No te vayas, explíquete cómo se endalla Véngalo, ay, yeah Esa que la salsa te ves a mover Me dame la pieza con el ajedrez La nena se tira cómo se se vale, eh, eh Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Sin todo, me voy, me voy, te siento Tú estás, te vamos, todo un día Baby, ya aprende una locura Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Aquí se va a tener una locura Yo le dije, baby, yo, cuando me bailo Yo te agito, ella le lila y la rompió Yo me bailo, cuando me bailo Yo te agito, ella, hasta que amaneció Y tú te agito, ella, hasta que amaneció ¿Verdad? Yo te agito, ella, hasta que amaneció No te vayas, te acuerdas mi rena Todo como que va a caer, todo como adentro, todo cintura Y de repente en que estaba con la locura Aquí se va con la locura Todo como que fuera, todo como adentro Nueva cintura, leo por el centro Tú estás de la que más adentro Aquí se va con la locura Yo diré, ay, 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 tengo mi valor Yo te voy a ir a ella El día de hoy la rompe Yo le bailo cuando me bailo Lo pegadito a ella me toca como un sol Lo pegadito a ella me toca como un sol